¡Suscríbete al canal! ¡Catada de vatos! Los mejores de la primera y segunda temporada se juntan para sacarse la mierda. Así es, hermano. Bastante nervioso en este día, en la conducción, luego de la valla tan alta que dejó el Cholomena. Preocupados. Esperamos dar la talla, hermano. Ojalá, hermano. No solamente eso, sino dar un fuerte aplauso al señor Franco Escamilla, inventor de este formato. Por favor. Esto es por ti, Franco. Esto es por ti, Franco. Cabrón. Pero tú lo inventaste, pero a nosotros nos sale más bonito. Correcto. Bueno. Quiero, por favor, ya para el video, que reciban con un fuerte aplauso al jurado que nos acompaña el día de hoy. Excelente. Mateo. Max Antibáñez. Y al señor Kakash. Gran conducción de la segunda temporada. Increíble, increíble. Tan buena que hemos tenido que regresar nosotros. Ah, perdón, perdón. No, regresan en la cuarta, regresan en la cuarta temporada. Ok. Señores, hay que presentar, mira, que por primera vez no somos los protagonistas de esta UEBA. Es correcto, hermano. Están los mejores de la primera y la segunda temporada. Ay, ay, ay. Algunos con revanchas. Sí. Algunos están buscando, ¿no? Sacarse ese clavito. Sí. Por favor, quiero que le den un fuerte aplauso a los gatadores de la noche. Por aquí tenemos al señor FAMS. Ayer a Manolo Vázquez y Roberto Rodrigo. De pie, por favor, chicos, de pie. Y por mi lado tenemos Daniel Elbringer, Rosa Chapaza, Popper y la señorita Janet Cachay. Fuerte, fuerte el aplauso para ellos. Fuerte. Que hoy día los... Saluden a su público, por favor. Ya regresen ya, con Chasumare. Ya regresen. Váense ya, mierda. Mucha mierda, hermano. Cómo les gusta el aplauso a estos jóvenes. Vamos a empezar con esta huevada, hermano, con la etapa de clasificación. La primera, la primera batalla de esta noche que combina a representantes de la primera y la segunda temporada es entre el señor FAMS y el señor Daniel Enrique. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Plomito. Plomito. Ok, comienzas tú o comienza FAMS. Comienza él, muy bien. Con esos huevotes, con esos huevazos vamos a empezar. Daniel Rosas. Vamos con el round one. ¡Increíble! ¡Ya veo! Casi se cae, puta madre. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo no se cae esa mierda? El único gato con tres piernas. De esta gatada. Este round es ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Ustedes ya saben de qué trata. Esto lo comienza el señor Daniel. En 3, 2, 1. Mike on Fire. Conozcan a mi rival, Víctor Olazo Causman. Llamado el FAMS. Él es trujillano, es ingeniero, es intérprete y es el mejor amigo del campeón de la primera temporada. Señor Nelson. Entonces, ¿En qué se parece el FAMS al soldado del invierno? ¿En qué? En que para chupándosela al capitán. ¡Uf! Hermano. Barra Trujillanas. Barra de Game of Thrones. Ok. Muy buenas noches. Daniel trabaja construyendo pistas en provincias. Pasa mucho tiempo fuera de Lima. Y su esposa es bandida. Ratera, ratera. Entonces, ¿En qué se parece la esposa de Daniel a una pista agrietada construida por Daniel? ¿En qué? En que cada vez que la vuelve a ver encuentra el hueco más grande. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Chistes de relación abierta, señor Ricardo. Los conozco bien, los conozco bien, hermano. No, uno ya no puede decir nada, ya. No he dicho nada. A la mamá del FAMS le dio un derrame y quedó cuadrapléjica. Es necesario. Entonces. Es necesario. ¿En qué se parece la carrera de comediante del FAMS a la Rosalía? ¿Qué? En que surgió gracias a su moto mami. ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué rica barra! ¡Qué buena barra! ¡Buena, buena, buena! Claro que sí, ¿verdad? ¡Qué buena! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué iránico que un venezolano hable de motos? Pero bueno. ¡Eh, eh, señor! ¡Eh! Señor, por favor, respete el formato. Por favor, respete el formato, señor. Limítese. Eh, no sé si hay dudas, pero por si alguien no se ha dado cuenta, Daniel es venezolano. Eh, sí, en serio. Entonces, ¿en qué se parece la familia de Daniel al guante de Thanos? ¿En qué? En que si lo sabes usar, desaparecen gente. ¡Uf! ¡Uf! Bueno. Chistes de sicariato, señor Ricardo. Chistes de noticiero de todos los días. Bueno, aquí va otra para mi guachiturra retirada, que ya no se tira un paso. ¡Para su vieja fe! ¡Pero, respete! ¡Eh, respete! ¡Y limítese al formato! Limítese, por favor, o lo deportamos. ¡Eh, limítese usted también! Ah, perdón. Ok. ¿En qué se parecen todos los duelos de gatada de vatos donde ha participado el FAMS a su papá? En que todos se han dedicado a sacarle la mierda a su mamá. ¡No! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué fuerte! ¡Bara pegalona! Bien. Ok. La esposa de Daniel sufre de anemia. Entonces. ¡Ay, la mierda! No es mi culpa. Cuando ya comienzan a meter los glóbulos rojos, hermano, ya. La esposa de Daniel sufre de anemia. Entonces. ¿En qué se parece la esposa de Daniel desmayada por la anemia siendo socorrida por Daniel a mi pinga luego del quinto polvo con su vieja? ¿En qué? En que necesita cachetadas para que se levante. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta, por favor! Son amigos, aunque no lo crean. Son amigos. Se llevan muy bien, de hecho. ¡Vamos con el segundo! ¡Round! ¡Round 2! ¡Round 2! Entra nuestra modelo inclusiva. Ahí está, mira. ¡Oye! ¡Ey! ¡Mira esa belleza! Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Vamos, Joseph. Ahí se va, ahí se va. Vamos, Joseph. Son a modelo de paso. Lo que viene es ataque libre. Pueden utilizar cualquier técnica de la comedia para poder sacarse la mugre. Esto comienza. Lo comienza, fams, en 3, 2, 1. Michael Fire. Para esta fecha quitaron la ronda de poesías porque todas las de la segunda temporada eran una mierda. Entonces les traje una poesía como de la primera temporada. ¿Va? ¿Está bien? ¿Va? Sí, sí, vamos, vamos. Bravazo, bravazo. Gracias. Ahí va, entonces. Daniel se cacha de todo en provincia. Dejen que profundice. Desde chibolas hasta gallinas. O eso es lo que dicen. Ahora que te han salido chancros, quiere que a tu esposa revisen. Pero tranquilo, Dani, no la puedes contagiar porque yo ya lo hice. ¡Oh! ¡Ah, la mierda! ¡Qué romántico! Sacó la marinera, ¿no? Bueno, ya que entramos en el área de la poesía, continuemos, ¿no? ¿Les parece? Sí, me gusta. Una poesía para el FAMS. Vallenato. Señor. Perdón. Deje concursar, por favor. Este poema, este poema tiene un título, se llama Víctor Olaso, el vikingo. Ajá. Chucha, le puso título, huevo. Por tu apellido y tu pelo largo, recordé a Olaf, un vikingo poco certero, que cambiaba de bando a quien pagara más por ese trasero. Que te cuelgues de los huevos de Nelson no te hará triunfar primero, porque donde manda capitán, no manda marinero. ¡No! No, 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 no. Barra caramelos. Barra caramelos. Barra de venta callejera. Sí, sí. Barra de ambulantes. Si la mamá del FAMS tuviera fiebre, estas son las cinco formas de bajarle la calentura. Repito, repito. Si la mamá del FAMS tuviera fiebre, estas son las cinco formas de bajarle la calentura. Uno, le cambias el radiador. Dos, le echas nuevo refrigerante. Tres, la rueda es apagada. Cuatro, si es bajada, la llevas en neutro. Cinco, le sacas la pinga de la boca. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Prende el mano, eh! ¡Prende el mano, hermano! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Basta, señores! ¡Sepárense! ¡Vengan para acá, por favor! ¡Venga! ¡Acá! ¡Uf! ¡Ok! Mateo, por favor, su devolución. Primero, decirles muchísimas gracias, señores, porque este round ya fue mejor que toda la segunda temporada. ¡Sí! Muchas gracias. Estoy de acuerdo. El capítulo 4. El capítulo 4 es una mierda. Una mierda. No lo vean. Si están viendo toda la gata, no lo vean. No lo vean. Segundo, decir que si el cojo se cae, el Cholomena puede hacer ese trabajo y quizá igual la cague. ¡Sí! Muchas gracias. Gran ronda para los dos. Muy bien. Muchas gracias, señor Mateo. ¡Puerto aplauso para Mateo, por favor! Muy bien, muy bien. Max, tu devolución. Amigo, a mí me pareció... ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasó por ahí? No, no. No lo jodan al zorro supe, por favor. ¡Eh, señor! ¡Por favor! Muy bien, muy bien. Oye, estoy muy sorprendido. La verdad que los batalladores están mejor esta vez. Gatadores. Los gatadores están mejor. Qué bueno que ya no escribe los chistes, Mateo. No, ya no. Eso está bien. Así que me han sorprendido. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, señor Max. Él no es el hermano de Meteoro, hermano. Sí, sí, sí. Sí, justamente. El señor Kakash. Bueno, aquí mi popular aborto es Mariela Baldi. Ha hecho un excelente trabajo, pero no quiero adelantar nada. También, ¿qué pluma fina tiene acá el Frankenstein de frontera? ¡Qué rico Chaplin! Ha sido hermoso. Ha sido hermoso. Yo solo quiero que gane el mejor porque la cagamos en el último programa de Gataeba. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la cagamos. Perfecto, señores. Pero eso es un concurso. Así es el concurso. Un fuerte aplauso para mi jurado. Muchas gracias para ellos. Y es la última vez que les aplaudimos. Es la última vez. Basta ya, basta ya. Está muy reñido, señores. Muy difícil está. Muy buenos los dos. Independientemente del resultado, por favor, que la gente que está viendo este video lee todo su amor en sus redes sociales que están saliendo aquí. Escúchame, el FAMP se está haciendo unos shows increíbles con Raúl. Vayan a verlo. El Bochinche, el dueño y creador del Bochinche con el Dan Díaz, ahí con otra gente chévere, con Edmond. Show hecho por venezolanos, para venezolanos, en tierras peruanas. Exactamente. Increíble, weón. En 3, 2, 1. Ok, es para Daniel Enrique Rosas. Fuerte aplauso para ambos. Todos, amor, para FAMP. Que lo hice increíble. FAMP. El príncipe del castillo. El príncipe. El príncipe del castillo que tiene a la reina en el trono todo el tiempo. FAMP que inició con nosotros allá por muchos años atrás, hermano, y sigue estando donde estaba. Increíble. Igual que su mamá. Igual que su mamá. Igual que su madre. Ok, siguiente batalla. Chapaza y Yera Pinedo. Un fuerte aplauso para arriba. Yera Pinedo y Chapaza. Blanco o Plomito. 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 Voy a dejarla ahí caer, mira. Plomito. Blanco. Blanco. Yera, ¿empiezas tú o empieza Chapaza? Empiezo yo. Uf, qué huevos. ¿Qué tal concha? Qué ovarios. Esto ya es casi innecesario, pero... Round one. Que pase. Tan, 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 tan. Mira. Tan, 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 tan. Mira, mira, qué huevos. Guau, mira. Qué brazos, porque piernas no tiene. De la silla enreda. Solo le queda presumir brazos, mira. Ok, esto es En qué se parece. Ok, en qué se parece comienza Yera. En tres, dos, uno. Michael Fire. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, Chapaza, como lo ven así, chiquito, no creció con su papá. Por eso no creció nunca. Entonces, ¿en qué se parece el papá de Chapaza a Alan García? ¿En qué? En que prefirió meterse un balazo antes de hacerse cargo de sus cagadas. Mierda, qué fuerte. ¡Oh! Full veneno. Hermano, barras del, barras del, ¡aprá! Es correcto. Palmas, compañeros. Señor Chapaza. Feminista, empoderada y de libertad sexual. ¿En qué se parece Yera Sama a las limeñas de la época colonial y a Katy Sáenz? ¿En qué? Señor, por favor. ¡No lo vas a llegar! 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 ¡Por favor! ¡Ya no tenemos problema, señor! Solo quiero decir que limeña de la época, limeña colonial y Katy Sáenz, por la edad, es lo mismo. Es la misma. Ok. Señor Chapaza, por efecto del chiste, repita, por favor. Ok. ¿En qué se parece Yera Sama a las limeñas de la época colonial y a Katy Sáenz? ¿En qué? En que a escondidas se están tirando un esclavo. ¡Papá! ¡Ay, revelaciones! ¡Qué chucha! ¡Acuátricamente! Espérate, espérate vos, hay que reclamar también a otra persona, hermano. No, la víctima. Es que, lo que no saben es que Capitán tiene una pingaza, güey. De verdad, güey. Tú sabes cosas, güey. Sabes cosas, güey. De ahí nos cuentan. Vamos, Yera. Ok. ¿En qué se parece la mamá arrecha de Chapaza a Kathy Sáenz produciendo Gatada de Vatos? ¡No! ¡Petronita! 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 Por favor, por efecto del chiste, repítalo y para saborearlo una vez más. Gracias. Ok. ¿En qué se parece la mamá arrecha de Chapaza a Kathy Sáenz produciendo Gatada de Vatos? ¿En qué? ¿En qué esperan que la destroce el chiquito? ¡No! ¡No! Ay, ay, ay. Kathy, tranquila. Ya está. Tu chiquito no se toca porque ya fue tocado. Mira, tu chiquito ya es adolescente, no jodas. Adulto mayor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda barra! Bonita barra. Bonita barra. D&I azul tiene. En fin. Ok. Chapaza, Yera multicolor como los efectos de las sustancias que consume. ¿En qué se parece Yera Sama a la Pepsi? ¿En qué? En que la coca la está destruyendo. ¡No! ¡A la mierda, huevón! ¡No sabía! ¡A la mierda! ¡Invita! Ok. ¡Round 2! ¡Ah, chucha! ¡Está atrás! ¡Ah, entró ya atrás! ¡Ahora! ¡Yo no llegué! ¿Cómo lo hacen correr al cojo, puta madre? Ya, ahí está, ya. Ahí está. Ya vete por allá y no jodas, oye. Ahora desde Arenales. Ok, esto es ataque libre. Pueden usar cualquier... Cualquier técnica para atacarse. Comienza el señor Chapaza en 3, 2, 1, Michael Fire. Si nos ponemos a pensar quién es la más perra de todas las perras... No. Katy, siéntate, la puta madre. ¡Siéntate, Katy! ¡Siéntate, Katy! ¡La puta madre! ¡No deduzcas! ¡No deduzcas! Katy, anda siendo. ¡Siéntate, por favor! Señorita, no cante el chiste, por favor. No siempre que se dice perra eres tú, por favor. Pero el 80% de las veces... No, son sinónimos. No, no, no. No. Señor, por favor, desmete el formato. Definitivamente no es Yera. Es su mamá. Ok. Ok. O sea, Yera también, pero su mamá más todavía, ¿no? Por eso, a su mamá le dicen Radio Mar Plus. ¿Por qué? Porque es categóricamente superior. Ay. Ay, qué rico. Ok, vamos, señorita Yera, su respuesta. Ok. La familia de Chapaza es del Callao y son tan pobres que la primera vez que comió conchas negras fue la de su concha de su madre. Uf. Uf, fue puro odio. A la mierda odio. No es tan negra tampoco. Eso me sorprende. Pero sí es ácida. Sí, 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 sí. Es barato, es barato. Acá voy a necesitar ayuda de todos. Cuando les haga así, me responden fuerte ¿qué? Ok. Por favor. ¿Les quedó claro, no? Quedó claro. Bueno. Yera es comediante muy noble y muy sencilla. Si se esfuerza, su comedia sería una maravilla. Pero ¿saben qué es lo más gracioso que salió de la boca de esta chiquilla? ¿Qué? La pinga de Hot Mancilla. ¡No! 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 ¡Mierda, güey! ¡No! ¡No! ¡Dépárense, por favor! Venga por acá. Venga por acá. Ah, falta una hierra. Le falta una hierra. Falta una hierra. Mil disculpas. ¡Ah, la mierda! Trajeron a Hope de la marda. Saludos para mi hermano, Hope. Y su pichula, y su pichula. Chapaza es tan chiquito, feo y homosexual. ¡Ah, la mierda! No sabía que era chiquito. ¡Señor, por favor! Perdón, perdón. Chapaza es tan chiquito, feo y homosexual que en Tinder hizo match con José Mabenítez. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Sepárense! ¡Sepárense! Venga por acá, Jera, por favor. Venga por aquí. Póngase un poco más adelante porque yo evidentemente lo voy a tapar. Ok. Solamente comentarios que no se note la inclinación. Ok. Por favor. Comenzamos con el señor Kakash. Muy bien. Acá la cachorra de Rosa Bartra nos ha mostrado de que el odio nos puede llevar lejos. Y me encanta. Pero también acá Feto Ingeniero nos ha demostrado de que teniendo una correa ancha también puede llegar no tan alto pero sí un poco más allá. Perfecto. Perfecto, señor. Max Antibañas. Está bien. Está bien, está bien. Increíble, Max. Genial. Max es cochizo. Increíble. Señor Mateo. Yo creo que es momento de que en Gatada de Esbatos se agregue la categoría Katy Sáenz. Yo creo que ya está. Sí, 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 sí. Hay una especialidad ahí y hay que aprovecharla. Sí, número uno. Y número dos, el chiste que hiciste del esclavo al inicio muy bueno era en la final con Chatumare era en la final de la vez pasada. Muy bien los dos de puta madre. Perfecto, señores. Entonces, gracias por ese aplauso gracias por ese aplauso para la devolución. Procedemos al conteo respectivo para la votación ya saben señalen a la persona de su preferencia. La gente me ayuda con un tres. Dos, uno. ¡Chapaza! Por favor, denle un fuerte aplauso a Yera. Increíble comediante. Muy buena. Comediante femenino de la comedia nacional. Hay pocas mujeres haciendo comedia actualmente así que síganla. De verdad, de verdad, ahí ayuden a las chicas para que de verdad haya más comediantes mujeres. Necesitamos más comediantes mujeres. Ok. Uf. Ok, ok. Vamos con el siguiente round. Por favor, que se presente a la cancha el señor Manolo Vázquez y el señor Popper. Un fuerte aplauso para ellos. Vamos, señor. También que está Manolo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Que se ganen! ¡Que se ganen su aplauso, por favor! Es correcto. Vamos a hacerlo. Han venido con carteles y todo. A ver, ¿qué dice el cartelito, por favor? Disculpa. Disculpa, andalo bien. El cartel, por favor, si nos puede poner. Vamos Popper. Un fracaso más a la colección, dice. Mira. Ajá. Parece que es una fan de tu vida. Ok. ¿Quién elige? ¿Popper o elige Manolo? No, es el que tiene menos fans. El que tiene menos fans. Ok. ¿Blanco o Plomito? Plomito. Ok. Y a ver. Plomito. ¿Vas tú o va Popper? Empieza Manolo con esos huevos. ¡Round One! Ah, Chucha, estaba ahí. Ahí está el round one. Por favor. Mira eso. Qué lindo. Ya, ya lárgate, ya lárgate. Ya, ya te oye basura. Ya lárgate, don. Eso no es trabajo. Claro. Porque te estás cachando a Katy Sainz, no significa... ¡Ah, él es! ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es! Lo dije, perdón. Ella lo dejó así. Qué feos gustos, carajo. Lo dejó cojo. Ah, lo dejó cojo. Lo dejó cojo. Ok. El primer round es ¿En qué se parece? Comienza Manolo. En tres, dos, uno. Mike on Fire. ¿Cómo están? Un fuerte aplauso. ¿Quién es su aplauso? Ya está. Denle su amor. Se lo merece. Ahora vos aquí. Les presento a Popper. En camerinos. Le invité a Popper un sublime. Me lo rechazó. Me dijo que a él le guste el golpe. Por eso... Por eso... ¡Sí! ¡Eh, señor! ¡Señor! ¡Sí! ¡Señor! ¡Señor! Ok. Por eso... ¡Sí! ¿En qué se parece Popper a tienda Ciraoca? ¡Sí! ¿En qué este segundo domingo de mayo ya tiene listo el combo para mamá? ¡Oh! Ok. Vamos Popper. Mierda. Ha traído su chupapingas. Sí, sí, sí. Bien, ¿eh? Ahí está, ahí está. Este golpea como si fuera suyo. ¿No? ¿Qué es este cunchazo? Sí funciona. Sí, Popper. ¿Qué es ese chavarra solo? Loco. Está bien, tío, weón. Ah... Manolo Vázquez tiene una perra. Aparte de su esposa. Se llama Tota, es de raza Chitzú y es muy juguetona. Por eso... ¿En qué se parece la esposa de Manolo a Tota? ¿En qué? Al menos diez veces la encontraba en la casa del vecino. ¡Oh! Ok. Popper es recontra, recontra, recontra llorón. Desde hace dos semanas está llorando porque no ganó a Martín Paredes. ¡Tobi es malo! ¡Qué fuerte! ¡Fuerte! ¡Este es camerino! ¡Este es camerino! La sacó de camerino, ¿sabes? Me tonguearon. Los leo. ¡Oh! No acepta su derrota frente a un chato de provincia. Es el Keiko Fujimori de la comedia. Por eso... ¡Esto es chico! ¿En qué se parece Popper a Macanaki? ¡Sí! En que se volvió más tarado con la puta fama. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Palda, palda, palda, palda! ¡Palda, palda, palda! ¡Palda, palda, palda! ¡A la mierda! ¡Le falta! Popper. ¡Oh! Estaba para tu familia. Manolo tiene dos hijas pre-adolescentes. Y aunque no lo crean, le dicen papá. También Manolo es marihuanero. Como yo. Por eso... ¿En qué se parecen las hijas de Manolo Vásquez a mi marihuana? ¡Muy bien! Las consumo a pesar de que no sean legales. ¡Oh! ¡Oh! Ok. ¡Qué bestia! ¡Buen chiste, Mateo! ¡Buen chiste, Mateo! ¡Muy bien, Mateo! ¡Muy bien, Mateo! ¡Excelente chiste! ¡Esa pluma asesina de Mateo! ¡Round 2! ¡Vamos! ¡Round 2! ¡Ataque libre, señores! ¡Apládanlo porque lo despido! ¡Muy bien, señores! ¡Ataque libre! Usen cualquier técnica. En este caso comienza Popper en 3-2-1. Mike on fire. El último deseo de Manolo es que no lo cremen porque quiere que lo entierren. Por eso. Manolo Vásquez de niño fue tan afeminado y esquizofrénico que sus amigos imaginarios lo dejaron por cabro. Ok. Chiste de rasgos esquizoides, señor... Jorge Luna, señor Manolo, por favor. Proceda usted y su amigo. Señor. Perdón. Por favor, le dícese. Disculpe, Manolo. Siga con su participación. A Popper le dicen... ¿Cómo? Pintura satinada. ¿Por qué? Porque se cree vencedor pero es tremendo, Pato. ¡No! Barra de trabajos en casa, señor Jorge. Así es. 12 soles el galón. Con la única mujer que ha estado Manolo es su esposa. Con el único hombre que ha estado su esposa es Manolo. Se quebró. Por eso. ¿En qué se parece Manolo a una película de Disney? Disney. Lo van a reemplazar por un negro. ¡No! Chiste de Disney. Chiste para niños es eso. ¿En qué se parece Popper a un cantante indigente del centro de Lima? ¡Sí! En que por una limosna o por nada te hace entero el karaoke. ¡No! 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 Otro para tu familia. ¡Ah! El hermano de Manolo es retrasado. Por eso. Si su hermano fuera una canción sería chacarrón. ¡Sí! Porque cada vez que le dicen algo responde ¡No! 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 Creo... Ahí sí te pasaste Mateo. Te pasaste. Mateo no. Estuvo fuerte. Te pasaste. Estuvo fuerte. O como diría el hermano ¡No! 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 Como un reclamo. Ok. Vamos. Último, Manolo. Ahora un poema. Comediante no te hace un video viral. Cabro sí, si te gusta el sexo anal. Milargo, enano de los locos Adams. No te voy a dejar. Toby no está aquí, pero yo sí te la voy a rajar. ¡Sepárense! ¡Basta allá! ¡Sepárense! ¡Venga por acá! Señor Popper, por favor, ubíquese acá a mi costado. Muchas gracias. Max. Comentario del señor Max. Santibáñez. Oye, está interesante. Ahora sí da ganas de ver la batalla. Ahora sí da ganas de decir, sí, sí, voy a venir, voy a venir. Interesante el texto. Me ha gustado cómo construyen. Manolo me ha sorprendido, lo conozco poco. Popper no lo conocía. La verdad que interesante, el público le gusta. Primera vez que veo un personaje, porque es un personaje en la batalla, pero está bacán. Como personaje está bacán. Creo que el texto es un poco flojo a la segunda ronda, por ambos, pero la primera estuvo chévere. Pero por ahí noté un poco más el personaje que el texto, entonces por ahí trabaja un poco eso. Y trabaja las dos cosas también. No tengo. Señor, sus comentarios, por favor. Mi comentario. Decir, primero quiero defenderlo al señor Manolo del ataque de Popper, que le dijo que tiene cara de sueño. No fue su chiste, yo le di un par de consejos antes de salir. Perdón, hermano, te cagué. Chicha conseja, te escribe nomás. Perdón, te cagué. Y quiero defenderlo a Popper de sus ataques, señor, porque debe ser muy irónico y muy duro llamarte Popper y que le haya abierto el toby. Es muy duro. Es bonita. Claro, es bonita. Muy bonito. Muy bien los dos. Gracias por hacer tan... Gracias por chambear esta final a todos los participantes, de verdad. Un fuerte aplauso para ellos. Señores, sin más preámbulos. Vamos a hacerlo. Señores. Tres, dos, uno. Voten. Popper por un punto. Estuvo bastante parejo. Un gran aplauso para Manolo. Dale todos a mano. Muy buena. Todo. Muy buena batalla. Se lo merece. Paró Macho. Lo hizo increíble. Lo hizo muy bien. Sí, Manolo Papi. Un gusto. Lo hizo excelente. Un gusto, hermano. Un gusto. Felicidades. Respeto para ti. Ok, van los últimos. Roberto Rodrigo. Y Janet Cachay. Un fuerte aplauso para ellos. Fuerte, 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 fuerte. Blaquito, ¿comienzas tú o comienza Janet Cachay? Ok. Comienza Janet entonces. Muy bien. Un fuerte aplauso para ellos para iniciar con esta última batalla de la etapa clasificatoria. Y sí, yo sé que ustedes lo están esperando. ¡Round One! Puta madre, le pagamos mucho, de verdad. Ha de comenzar a pagarle lo necesario. Está borracho, está borracho. Ok, señorita Janet Cachay. Esto es en ¿Qué se parece? En 3, 2, 1, Mike on Fire. Buenas noches. El público la recibe con un fuerte aplauso solamente a saludar. ¿En qué se parece Roberto a los Taps de Pokémon? ¿En qué? En que todos lo recuerdan por Chippy. ¡Qué lindo! Barra noventeras. ChippyConJuadita.com Roberto. Roberto. Janet Cachay es la chica que acompaña al cómico El Negro Cachay a todas sus entrevistas. ¿En qué se parece Janet Cachay a su papá? ¿En qué? En que su papá cobra en la Alameda y ella la lamida. Barra, barra, buena barra. Barra fonéticas, barra fonéticas. ¿En qué se parece el pene de Roberto al Angelito del Once? ¿En qué? ¿En qué es chiquito y está muerto? ¡No! ¡No! ¡A la mierda! Y paralítico. ¡Ey! No hablemos de ella. ¿Fam se pasó ya? Roberto. Janet Cachay es tan ignorante que cuando le dijeron que le iban a hacer un examen de mamá se puso de rodillas. ¡Muy bonito! ¡Qué fino! Por eso. ¡A chucha! ¡Ah! ¿En qué se parece Janet Cachay a un escolar que se olvidó su lonchera en el salón? ¿En qué? En que debe regresar al colegio. Ok, ok, ok. Bonito, ¿eh? Ida fuerte, vuelta débil, pero... Vamos. Janet. La esposa de Roberto está buscando vibradores como loca. Por eso. ¿En qué se parece la mujer de Roberto cogiendo con él a los platos sucios de un restaurante? ¿En qué? En que necesita a Yudín porque tanta grasa da asco. ¡Oh! 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 Su mujer arrasa con la grasa. Mr. Músculo la llaman. Vamos. Creo que es la última del señor Roberto, ¿cierto? Ok, señor Roberto, proceda. Janet dice que está cambiando de vida, que ahora es una mujer tranquila los fines de semana. Ya no me llama borracha a decirme que me ama. ¿En qué se parece Janet Cachay a su tocaya Janet Barbosa? En que todos extrañan la movida de los sábados. ¡Qué bonita! Finori, Finori. Y la muevo bien, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Se parece! ¡Ey! ¡Está emocionándose! Señorita, por favor, apague su marketing. ¡Round dos! Míralo, desde ahí arriba. ¡Su murciélago! ¡Ey! 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 ¿Cómo será de pulgosa y peliona Janet Cachay? Que su médico de cabecera es Pancho Cabero. ¡Ey! ¡Ey! Ok. Siguiente. ¿En qué se parece Roberto a Tongo? ¿En qué? ¿En qué es gordo y ya huele feo? ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Necrobarras! 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 ¡Barras pesadas! ¿Cómo será de chata fea y desnutrida Janet Cachay? Que cuando me dijeron, este es tu rival, comencé a escribir contra Chapaza. ¡Hola, weón! ¿Qué pasó? Eso se lo dedico a Katy. ¡Qué fuerte, weón! Ok, sigamos. Roberto es tan cerdo que se revuelca con su mujer en el lodo. ¡Listo! ¡Chiquita nomás! Una chiquita como tu verga, dice. Ok. ¿Por qué Janet se abstuvo de cachar el primero de mayo? ¿Por qué? Porque ese día no se trabaja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Última de Janet. ¡Ja, ja, 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 ja! Los triglicéridos de Roberto están tan altos que podrían formar un equipo para la NBA. Por eso, Roberto es tan gordo e impotente que es más probable que se le pare el corazón que la pinga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sepárense! ¡Sepárense, por favor! ¡Basta ya! ¡Y vengan aquí a acompañarnos! ¡Uy! ¡Gran! ¡Oye, un fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Estuvo bastante! ¡Alturada! ¡Rápida! ¡Buena! ¡Buena! ¡Certera! Comentario del señor Max Santibáñez. Interesante. La verdad, esta vez me gustan las batallas que no agregan tanto a las mamitas. Ya esta vez están descansando. ¡Ja, ja, ja! Sobre todo la del FAMS. Sobre todo la del FAMS. Está descansando. ¡Sigue al Kakash, por favor! ¡No, por favor! ¡Sigue al Kakash, por favor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cakash! ¡Sigue al Kakash! Bueno, la Merlina de Villa El Salvador lo ha dado todo, ¿eh? No ha venido así, pero a matar. Pero el señor Tom Winkimio también yo no lo veo en ningún momento. Está completamente concentrado. Y eso es lo que me vacila. Gracias por entrar. Señor Mateo. Solo quiero agradecer que han chambeado los ocho participantes. Está parejo todos y el que pasa está pasando por nada, por temas técnicos, porque le sacó una pequeña diferencia al otro en un chiste en particular. Puta, están muy bien todos. Gracias, chicos. De puta madre, de verdad. ¡Excelente! ¡Gracias! Ok. Señores, ayúdenme con un... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Señorita Yanel Kachay! ¡Señorita Yanel Kachay! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Señor Roberto! Oye, ha estado muy, muy bueno. Ha estado muy bueno, muy bueno hoy día. Y hoy día tenemos la presencia del papá de Yanet, el Kachay que se importa. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Papito! ¡Papá! ¡Papito! ¡Papito! ¡Está vendiendo turrones! ¡Ya está vendiendo turrones! Ya llegando al millón de reproducciones La Gatada, donde fue jurado, nos hizo el honor de ser jurado aquí. Mucho respeto para ti, papito lindo. Bueno, a estas alturas de la noche, informarles que los cuatro ganadores de las cuatro respectivas batallas, el señor Daniel Enrique, Chapaza, Popper y Yanet Kachay, han pasado a la final de la fecha de Gatada de Vatos Masacre. ¿No? En donde estarán los ocho mejores de los mejores de los mejores. Exactamente, me gusta. Ok. Bueno. Ha llegado el momento de la... ¿Cómo estiramos esta mierda, no? Sí, pues vamos. Puta, vamos. Es el curso que hemos llevado, el curso de conducción de programas de mierda con Jesús del Zamora. Sí, ¿no? ¡Qué bestia! ¡Vamos con la semi-final! Muy bien, semi-final aquí con el semi-caminante. Uy, se cambió de polo. Se cambió de polo, míralo. Pero no de pierna, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es un polo nuevo! ¡A la mierda, huevón! ¡95 soles menos para el cojón! ¡Huevón! ¡Como pendejo regala nuestras cosas! Le iba a caer a él y este huevón ha saltado como pobre en chocolatada. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué bestia para pobre! ¡Qué bestia, huevón! Ok. La semifinal. La primera ronda de la semifinal es... ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Fuerte bulla para Daniel Enrique y Chapaza! ¡Fuerte bulla para ellos dos! ¡Pitágoras! ¿Plomito o blanco, Daniel? ¿Plomito o blanco? ¡Blanco! ¡Blanco! A ver... ¡Plomito! ¡Plomito, señor Chapaza! ¿Usted comienza o comienza el señor alto? ¡Comienzo yo! Ok. Le falta tamaño pero le sobran huevos. Comenzamos de abajo, hermano. Así es. Comenzamos con esa bajeza. Vamos a comenzar con el primer round. ¡Esto es! ¡Tanques! Comienza el señor Chapaza. Chapaza. En 3, 2, 1... Michael Fire. Como todo el mundo ya sabe, Daniel Enrique es venezolano. Su mamá también. Entonces... La mamá de Daniel Enrique... es tan venezolana y tan promiscua... que desde que nació el médico le dijo... ¡Mamá huevo! 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 Señor Chapaza, su nombre de pila es Henry. Hombre pequeño, de edad avanzada. Todo un guerrero de la vida. Se nota, el maltrato. Chapaza tiene la cara tan arrugada... que en el camerino... lo confunden con la vagina de Katy Sáenz. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Está tranquilo! ¡Cati, siéntate! ¡Siéntate! ¡Se arruga más la concha! ¡Cati, siéntate! ¡Cati, siéntate! ¡Sí! Estoy diciendo que agregar la categoría Katy Sáenz. ¡Sí! ¡Va, va, va! ¡Va a salir otra vez ahí en peluchín! ¡La mierda, huevón! ¡Ok! ¡Chapaza! Exijo identikit. ¡Con la concha de Katy, huevón, identikit! Son del mismo tamaño, sí. No es metáfora, la de Katy también mide un metro cincuenta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Basta! Señor Chapaza, continúe. Yo entré pensando que era camerino, imagínate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! sé que eres tan trabajador y llegas tan cansado a casa que mientras tu flaca le hace el arroz yo le hago la sopa. Espera, una alteración del tanque estuvo bonito, me gustó. Señor, este, que toma sopa. Chapaza es tan enano y tan chipi que fue al urológo y por error le cauterizaron los huevos pensando que eran verrugas. ¡Qué bonito! ¡A la mierda! Su flaca es tan jugadora que le dicen ¡Ete el pozo! ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de verla en boca de todos. ¡No! Saludos para Ethel. Saludos, mi amor. Saludos para Ethel. Bueno, habló de mi mamá vamos a hablar también de su mami. La mamá de Chapaza es tan analfabeta que cuando va en el Metropolitano solo toma expresos porque no sabe cuál es la A, la B o la C. ¡Qué prosa! ¡Qué elegante! ¡Qué prosa! Muy buena. ¡Ay, la mierda! Vamos con la siguiente ronda. Ok, ok, ok. Vamos con la siguiente ronda. Esta ronda me gusta mucho. Esa ronda se llama Masacre. Esta ronda contiene mucho humor negro. Si tú eres sensible o no te gusta por favor sal del YouTube en este momento. Sal de este video vete a ver Moloco. Exactamente. Sí. Sí. Por favor no dejes acá tu comentario de ¡Ay, cómo van a decir eso! Te estamos advirtiendo. Estos segundos son para que te vayas. Masacre. Ronda de humor negro comienza esta vez el señor Daniel Rosas. Daniel Rosas en 3, 2, 1. ¡Michael Fahe! Aquí responden ¿Qué? Así con énfasis, por favor. ¿Qué? ¿Saben qué es lo malo de tener sexo con la abuela de Chapaza? ¿Qué? Que me toca pagarle coima al vigilante para que me deje entrar al cementerio. ¡Oh! ¡Oh! Necrobarras. 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 Necrobarras aquí. Ok. Qué curioso, qué curioso. Justo toca, ¿no? ¿En qué se parece el abuelo muerto de mi rival a las canciones de Salserín? ¿En qué? En que ya no están pegando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! A la mierda, ¿no? Y con mucho swing. A la mamá de Chapaza le dicen ¡¿Cómo?! Judío en la Alemania nazi. ¡Porque! Porque al final solo lo usan para lavar. ¡Oh! Hay que saber mucho Para entender esa barra ¿Creo que eso fue todo? Falta una, Echa Pasa Falta una, Echa Pasa Saludos a tu abuela Palmolive Al hermanito de mi rival Le dicen pedido de AliExpress No, basta Basta Siguiente ronda Ay Dios mío, esta es la ronda que Es una ronda que nosotros hermano Volvimos a poner de moda Cuando hacíamos los streamings En el COVID Durante el COVID Esto es, a tu mamá le dicen Comienza Chapasa En 3, 2, 1, Mike on Fire A tu mamá le dicen Vasectomía Porque me la quiero hacer ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ok, listo Vamos Siguiente A la mamá de Chapasa le dicen ¿Cómo? Premiación de Chapasa en la gatada All Star ¿Por qué? Porque ambas son regaladas Yo ni la vi hermano Muy aburrida, no la vea A tu mamá le dicen Auto de motor de 8 cilindros ¿Por qué? Porque es bien tragona Marra Fierreras Marra Fierreras A la lengua de la mamá de Chapasa le dicen ¿Cómo? Rolling Stone ¿Por qué? Porque esa lengua le dio satisfacción a muchos en los 80 ¡Wow! Buenas ¡Qué lindo! Muy bonito Pop, pop bars Muy bonito Pop bars A tu mamá le dicen Canción infantil de moda ¿Por qué? Porque quiere que esté con el brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Lengua hacia afuera Y que le toque su chuchuá 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 No, no ¡Y los niños! ¡Y los niños! A la mierda Le cagó la canción a los niños Bueno, ok, Daniel Mueve el ombligo Mueve el ojo Y dale la última A la mamá de Chapasa le dicen ¿Cómo? Concierto en el campo de Marte ¿Por qué? Porque todos hemos entrado en esa concha acústica Ok, sepárense Sepárense y vengan para aquí, por favor Solo uno de ellos Pasará a la gran final Permítame felicitarlo, señor Muy bonito Permítame felicitarlo Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito, señor Muy bueno, muy bueno Chapasa Ok Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermano? Antes de seguir Da gusto Porque tú, por ejemplo Yo he conocido a Daniel Un poco tarde Pero tú has actuado con Daniel Yo comencé con Daniel En un bar asqueroso en Los Olivos Pero al contrario Yo comencé con Chapasa Ajá Hemos comenzado juntos Y verlos hoy día Dale este No, no los cambiamos Ya sabes No, pero ver Ver a nuestros amigos En un despliegue En un despliegue de comedia Como este De verdad merece un fuerte aplauso De verdad Qué lindo Ojalá pronto Esemos como México, weón Y todos nosotros Seamos una comunidad De puta madre Arriba a todos Concha de mi madre, weón Ok Comentarios Sin ahí Como que anunciar Algún favorito, por favor Pero ya sabemos quién es, ¿no? Comienza el señor No lances tu chicsú, weón Déjalo ahí No te lo perro No te lo perro No es mierda Tranquilo, Tomachito Oye, yo no pensé Que se iban a pelear Shrek y el gatito Con botas Impresionante Este Nada Estoy muy feliz de todo Me jode que le pesa A la mamá del fan Está tranquila Viendo el video No puede ponerle dislike Al video La pendeja Está con muerte cerebral La señora Y el señor No, no, cacas No es eso No tiene No tiene Es la Gatada en general Con más nivel De todo lo que ha habido Hacer ahora En todo momento Quien no pase Insisto No pasa por márgenes Muy pequeños Están de puta madre todos Bien, chicos Muchas gracias, Mateo Señor Max Mateo ya habló todo Yo qué voy a decir Muchas gracias, Max Algo de tu peinado Por favor Me parece Ahorres el comentario Y promociona algún show Que tenga Ah, bueno No, no Cómo voy a hacer eso Por favor No, no voy a decir Que este 26 de mayo Tengo show En el Teatro Julieta Estaría Aquí está el link Para comprar Ahí está el link Con el Herman Moster De Rappi Te digo que han estado Aunque no parezca A la misma talla, hermano Sí Se han sacado La reputa de sus mares Y creo que Ya esto es para que Puta, pa' ver Cómo sale Porque si no Ya que nos ayude el público Perfecto No, no, no Vamos ahí Desde 5, ok Desde 5 Tiene Espérate, espérate ¿Lo tienen o no? Todavía no Sí, tú lo tienes Tú lo tienes Uf Ok Desde 5 vamos, ok 5 4 3 2 1 El señor Daniel Enrique Pasa A la gran final De Gata de Vato Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven ¿Dónde está su amor Para Chapaza? Chapaza Grande Chapaza Increíble Mucho respeto Papi Mucho respeto Para ti Chapaza tiene un unipersonal De puta madre Y aparte Él trabaja también Haciendo shows infantiles Él es payaso Es multifacético No sé si después De lo que ha dicho Lo vayan a contratar Para shows infantiles Imagínate Llegando a la fiesta A la mamá Del cumpleaños Le dice No No, no No Chapaza No No Chapaza Chuchu Pero sí fue Apoyar su carrera Y en TikTok Le está yendo Muy bien Tiene unos videos Donde le sacan La mierda A Katy Sáenz Que son virales Viralísimos Tan virales Como Katy Sáenz Exactamente Apoyen su carrera Como comediantes Si ven ahí Un flyer Vayan a ver su show Denle la oportunidad De ver nuevos comediantes ¿Qué pasó? ¿Katy es viral Por las vistas? No, no, no Ah, ok Por las CTS Que tiene Ok, vamos entonces Con Uff Ok Lo que viene a continuación Es Popper Y Janeth Cachán Blanquito O Plomito Blanquito Blanquito Ok Blanquito Esta no entiende ¿No? Con estos conductores No vas a poder No vas a poder nunca Joder perra ¿Comienzas tú o comienza Popper? Comienzo yo Comienzas tú Con esos somarios gigantes Comienza Janeth Cachay Un fuerte aplauso para ella Eso es tanques Tanques, tanques, tanques En esta última semifinal Comienza Janeth Cachay En 3, 2, 1 Mike on fire Bien, aquí mi querido Gargamel Joven En la última gatada Martín se cachó a Popper Y se quejó en sus redes sociales Por eso Popper es tan llorón Que se baña con Johnson No más lágrimas Y sigue llorando ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Muy bonita! Le hicieron un reportaje A Janeth Cachay Donde habla de su enfermedad Y confiesa De que aprendió a convivir Con sus demonios Por eso vive con su viejo Por eso El papá de Janeth Cachay Es tan feo Que las siglas de su DNI Significan Demonio no identificado Ok Por los huevos No está jugando Pero le pegaron Ok Está sentado tranquilo Oh my Janeth Bien Popper es tan arrogante Que cuando tira un boomerang No regresa ¿No terminó? ¿No terminó? Por eso Popper llega tanto al pincho Que hasta Ethel Pozor Lo ha bloqueado De sus redes sociales Uff Ok Si te bloquea Ethel Si te bloquea Ethel Es porque ya llegas muy al pincho Popper No sé quién es Te creo Te creo Me grabé de memoria La rutina de Janeth Cachay Tres pingas en la mañana Dos en la tarde Y cinco en la noche Por eso Janeth Cachay Es tan puta Que se apuntó al vaso de leche Porque pensó que era una orgía Entre vecinos Ok Sepárense y vamos Con la siguiente ronda Que es Masacre Un poquito de humor negro Así que si eres susceptible Este es su momento Para retirarte Y regresa luego Cuando las cosas sean lindas Anda a ver Peppa Pig Si no jodas Ok Popper comienza En 3, 2, 1 Mike on Fire Ella es Janeth Cachay Y Cachay Cachayá Por allá también En Camerinos Le pregunté a Janeth ¿Cuál era su Instagram? Y me dijo Cachirríe Aún no me he reído Señores Popper es tan necrófilo Y aguantado Que él solo se masturba Porque tiene la pichula muerta Muy bonita Está finísimo Diría Janeth Se llama amor propio Muy rápido Esta ronda Esta ronda me parece injusta Esta ronda Esta ronda de Masacre Janeth tiene Ok Te pasaste Mateo Te pasaste otra vez Mateo le mete muy duro Te pasaste Ok dale Janeth Popper Popper es tan misógino Y agresivo Que cuando encontraba A su papá Golpeando a su mamá Él ayudaba a su papá Ok 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 Que bestia Mi turno Mi turno Si Janeth Cachay Es hija de un cómico Muy conocido Por hacer La voz de la grulla El grito Del avestruz También es conocida Porque tiene TPL Y se ha intentado Suicidar varias veces Por eso La última vez Que se trató De ahorcar Y su papá la vio Ella hizo Vamos Janeth A Popper le dicen Hannibal Lecter Misio Porque la última vez Que comió carne Fue la presa De su tío Muy bien Vamos con la tercera ronda Sepárense Y esta ronda Es a tu mamá Le dicen Comienza la señorita Janeth En tres Dos Uno Mike on fire A la mamá De Popper Le dicen Cuba ¿Por qué? Ok Señor Popper Responda A la vagina De la mamá De Janeth Cachay Le dicen Dragon Ball Z ¿Por qué? Porque fue la diversión De toda una generación A la mamá de Popper Le dicen Prostituta De 50 años Porque es vieja Y puta Y puta El chiste Se quedó allá Con su papá A la mamá De Janeth Cachay Le dicen Persona civilizada ¿Por qué? Todo lo resuelve Con la boca A la mamá de Popper Le dicen Cómico ambulante Cachay ¿Por qué? Porque cuando se empila Hace La pichón La pichón La pichón Pichoncita Última Popper Vamos Para el público ¿Creen en Dios? No importa A la mamá de Janeth Cachay Le dicen Corazón de Jesús Porque está abierta Para ti ¡Basta! Sepárense ¡Basta ya! Popper Por favor aquí Un poquito más Por aquí por favor Eso es ¡Uf! Difícil Quiero decir Que si Hubo alguna duda Ajá En la gata anterior Que no vi Y que no estuve Y ni la veas Donde Popper Digamos Pues no Digamos Hay una duda Hay un tongo Que se ha actuado En esta No hay duda Que los dos Han dado la talla Completamente Que han atado Increíblemente Ha estado Muy parejo Que bestia Comentario del señor Mateo Garrido Leca Tengo en mis Calificamos el 1 al 5 Claro Hay chistes Hay chistes O momentos En los que han estado Empatados Y momentos En los que uno Le ha sacado El ancho al otro Y de pronto La siguiente ronda Se invertía Entonces está todo Muy apretado No confundir Y no olvidarse De la sorpresa Para que el ataque No se sienta ataque Y se sienta remate No confundirse Con esas cosas Una vez más Felicidades a los dos De puta madre Gracias Señor Max Max Nada Max Bueno Este Primero recordar Que este 26 Tengo show Eso es muy importante Muy importante Es un buen show Muy bien Este Hoy jueves 11 Que se está emitiendo Este programa Quedan Quedan solo 8 entradas Para el universitario 8 entradas Eran 10 butacas Eran 10 butacas Muy bien Me parece Interesante La batalla Ha estado muy buena También se nota Que igual Como que están Un poco cansados Porque a la mitad Nuevamente se bajó Un poco el nivel La intensidad De los golpes Pero han estado Bien construidos Así que Interesante Que bueno Que bueno Que estar acá Gracias Que bueno estar acá Se nota Que le ha gustado mucho Kakash Acá La Pichón de Gallinazo Y José José De 2 de Mayo Nos han deleitado Con lo que Debería ser Gata de Vatos Incierto completamente No voy a decir Ni mierda Porque ya pa' qué Ya pa' qué Perfecto Señores Muchas gracias Dejar claro Al público Que está viendo esto Y al público Que está presente En el teatro Que Lo que califica El jurado Son los chistes Ok En la explicación Por estrategia Ellos utilizan Otro chiste Y parece que están Haciendo dos Pero es calificado El del formato Ok Dicho esto Recordarles también Que este miércoles 17 Se graba El segundo capítulo De Gata de Vatos Temporada Masacre Así que ya saben Busquen sus entradas En entradayab.com Si quieren volver a ver Y deleitarse Con estos chistes Está saliendo el banner Ahorita Aquí Muchos comediantes más Está Yoshio Nelson Capitán Y todos ellos Este ¿Cuándo? Miércoles 17 Miércoles 17 Ok De donde saldrán Cuatro más Para la gran final De Masacre Ok señores Me ayudan con el Contigo desde 5 Dos Uno Señores Subo pasión Atento Yo estoy con el público Está muy ajustado Está ajustado Está ajustado Está bien ajustado Vamos a tener que usar Nuestros dotes De animación de eventos Para poder darle Unos 15 segundos más ¿Te parece? ¿Qué te parece Si nos quedamos callados 15 segundos? Oye son 15 segundos Como para decir Que este 26 Tengo show En Sí Este 26 Tengo show En No te olvides Este 26 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Es Popper Cachay Cachay Es Cachay Cachay Pasa Cachay Pasa Cachay Ya no es Cachay Cachay Se va a la gran final Ven Popper Ven Popper Popper Ven Por favor Disfruta De la aplauso Del público Todo su amor A Popper Apoya Lo sigue Lo anda a verlo En vivo Estará en el hora de estar También con nosotros Gracias Popper Regresa Tendrá su revancha En la gran final De masacre Ok Hermano Oye Mira que Es interesante Hacer concursos Campeonatos de comedia Porque yo no conozco A ningún campeón de comedia Actualmente Que esté vigente En la escena actual Correcto Así que no significa Absolutamente nada Ganar o no ganar Un campeonato Sino el trabajo Que le den a su escritura Y son grandes comediantes Y yo sé que van a llegar muy lejos Un fuerte aplauso para ellos Por favor De verdad lo van a lograr Lo que viene Es La gran Final A ver que de nuevo Vas a hacer No basta ya No no Va a regalar Por favor Ese short Es el merchandising ¿O no? De verdad ¿Has luchado por Ese que huele a huevo y cojo? Que huele más de un lado Que del otro Ok Esta gran final Es entre Daniel Enrique Y Janet Cachay Un fuerte aplauso Para ellos Bueno tenemos a Daniel Enrique otra vez Versucha pasa Y Oh Es Janet Cachay Ah perdón Bueno ellos ya se han enfrentado Antes pero no Pónganse por aquí por favor Para saber quién va a iniciar Blanco o Plomito Plomito Blanco Blanco Comienzas tú No perdón Comienzas tú O comienza Janet Comienza Janet Comienza Janet Ok la dama Primero esta vez Ok Esta ronda Es la ronda favorita De nosotros ¿Por qué? Porque ellos demostrarán El arte En el cual todos Nos hemos curtido El stand up comedy Así que tienes Un tiempo limitado Para hacer reír al público Con tu stand up comedy 3 2 1 Mike on fire Hola que tal Manos arriba Las mamitas Por favor Ay que pasó Manos arriba Los papitos Uy no A ver No han tomado Su sopita A ver Buenas noches Soy Janet Cachay Y soy animadora infantil Si Soy animadora infantil Desde hace 8 años Y no por gusto Sino por necesidad Soy animadora infantil Y hay cosas muy buenas De ser animadora Y hay otras cosas Muy malas Por ejemplo Lo bueno de ser animadora Es que ya no tengo Que conseguir show Para mi hija Si Lo malo es que soy cara Otra cosa que me pasa Es que Me dan comida gratis Eso es genial Lo malo es que son las obras Otra cosa genial Que me pasa Es que puedo fingir Que me caen bien Los niños Si Pero no puedo fingir Con mi hija Una cagada Mi hija sabe Que soy animadora Pero no sabe Cómo explicarlo Ok En el colegio Le preguntaron Cuál es el trabajo De sus papitos De su mamita Y ella dijo Mi mamá trabaja de noche Con su uniforme De lentejuelas Y cuando termina Le pagan Ese día Las mamitas Me eliminaron Del grupo de Whatsapp Pero los papitos Me agregaron al suyo Entonces Chamba no falta Mala Bien La gente normal Conoce a sus parejas Pues no En la universidad En el colegio En el barrio ¿Ustedes ¿Dónde creen Que yo conocí Ese payaso? En el circo De verdad Ahí lo veías Vendiendo narices Regalando globos ¿Quién se iba a imaginar Que era tremendo desgraciado? Y tú dirás Jané Pero ¿Cómo te enamoraste? Señores Todo entra por los ojos Y yo lo primero Que le vi Fueron los zapatos A su madre Pero no No me malinterpreten Porque no fue lo único Que me enamoró Lo que más me encantó Era lo que hacía Con las manos Ay Dios mío La globoflexia Para los que no saben La globoflexia Es el arte De hacer figuras Con globos ¿Ok? Espaditas Perritos Entonces me dijo ¿Sabes qué Jané? Te voy a enseñar Pero se olvidó Los globos Entonces solo hicimos Las figuras Yo me puse de perrito Él me metió la espada Pero él es un gran payaso Sí Porque cada vez Que le hablo Sobre su paternidad Se lo toma con mucho humor Muchísimas gracias Increíble cambio Entra Daniela Enrique En la cancha El señor Daniela Enrique Tómese su tiempo Acomódese ¿Está listo? Perfecto Lo escuchamos en 3, 2, 1 Mike On Fire Buenas noches Mi nombre es Daniela Enrique Yo soy venezolano Salí de mi país De gira Por Latinoamérica La gira No me ha ido muy bien Ya tengo 7 años En Perú La gente pregunta A veces ¿Y por qué no llegaste A Chile? Yo bueno No me alcanzó la plata Llegué hasta Tumbes Es difícil Es difícil Es difícil migrar Pero ya las cosas Han mejorado Y ahora Vivo en San Isidro Y no soy conserje Y no soy conserje Eso raya un poco A mis vecinos Mis vecinos Ellos llegan con su mercado Bajan de su auto Con el mercado Me ven y me dicen Oh joven Ayúdenos por acá Y yo Fuera mierda Soy tu vecino Y después limpio las lunas No pero no todo fue bueno Cuando llegué Vivía Hacia el norte de Lima Vivía en San Martín de Pobres No Y No no mentira Vivía en San Martín de Pobres Por ahí por la uni ¿Verdad? Y Lo primero que hice Cuando llegué fue Yo quiero arreglar mis papeles Yo quiero ser un ciudadano legal Era 2015 El peruano quería al venezolano En esa época Nos trataban muy bien Mis amigos peruanos Se peleaban por mí Decían Él es mi chamo No es mi chamo No Él es mi chamo No yo le doy más comida que tú No yo es mi chamo Éramos como un tamagoshi Una mascotista virtual Mientras lo alimentas Está con vida Y te acompaña ¿No? Entonces yo estaba allí Y dije Oye yo quiero arreglar mis papeles ¿Verdad? Salí a la calle No conocía absolutamente nada Me encuentro un carretillero Mi primer encuentro Con un ciudadano peruano De la calle Así Y le digo Señor Disculpe mire Cómo he llegado a migraciones Eso fue lo que yo creía Haber dicho Pero yo le dije Seguro ¿Qué pasó mi pana? Mira cómo he llegado a migraciones A una velocidad increíble Que el señor no me entendió Me dice Oh qué chucha dice eso Yo tampoco le entiendo Le digo Oye hable muy rápido Señor Disculpe Cómo hago para llegar a migraciones Él me dijo Ya chamito Chape una combi Y el verbo chapar No existe en Venezuela Entonces yo inmediatamente Google Chapar Besar Y yo Puta madre Lo de la prostitución Es cierto Ojalá a migraciones No sea muy lejos No vaya a ser Que me toque chupársela También Se dice chapar Yo bueno Combi Tampoco Existen las combis En Venezuela ¿Verdad? Porque Como todos ustedes sabrán La combi es un vehículo De este tamaño ¿Verdad? Que para una persona De un metro noventa Es muy incómodo Yo veía eso Y decía Pero yo no puedo entrar ahí Y él me decía Chamito Echapa una combi Y yo Pero ¿Qué? No entiendo Ya pues échapa la combi Y yo dije No pero ¿Cómo me voy a subir? Ya te vas a subir Huevón Y yo Llega la combi Se baja el cobrador Segundo personaje De la sociedad Que me encuentro Y yo Oye mira El cobrador Se acerca Con aquella mirada ¿No? Te atrapa Y te engaña Te envuelve ¿No? Ve hacia adentro de la combi Está repleta Porque las combis siempre están llenas Yo creo que hay gente Que contratan Para que duermen las combis Para hacerle la vida imposible A los verdaderos pasajeros Y que siempre vayan de pie Y vayan así Como viajaba yo Entonces Yo digo No quepo ahí Y me dice Sube, sube Está vacío Está vacío Está vacío Está vacío Y yo Bueno Sí Subo Y quedo en una posición súper cómoda ¿No? Algo como así Sobre una persona que está aquí Que está durmiendo Porque el peruano duerme En las combis Nosotros no podemos Dormir en nuestro transporte público Entonces Yo decía ¿Qué le digo yo a este señor Cuando se despierte? ¿No? Tengo mi cara sobre su pene Y yo No es lo que tú piensas amigo O como te gusta ¿No? Ya de frente Yo este cobrador Me llamaba mucho la atención Porque él Te cobra el pasaje Y te entrega un boleto Es un ticket Es papel En Venezuela La gente Tiene buena memoria El cobrador Y tampoco hay papel No podemos gastar En esas huevadas ¿No? Entonces Él me entrega el papel Yo estoy así Agarro Lo guardo Seguro se me perdió A los 30 segundos Vuelve a pasar Amiguito Pasaje 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 Y yo ¿Qué? No te entiendo Si ya te pagué Y me dice Boleto Y yo No sé ¿Qué boleto? Le di su boleto Y yo Bueno Si ya sabes Que me lo diste ¿Para qué me lo pides? Boleto Amiguito No tengo Pasaje Yo Puta madre Y veo que cobra Y cobra Y cobra Y entraba Hasta el último puesto Que yo digo Que es el puesto del mocho Porque ahí no cabe Alguien con piernas Es una máquina Que el que va atrás Va así Va como una momia Va así ¿No? Y este cobrador Logra entrar hasta allá Y se Como el villano De Terminator Y yo decía Yo me quería traer A mi abuela De Venezuela Y después dije No Si me la traigo Mi abuela Se va a arruinar Ella tiene Alzheimer Pagaría todas las veces Que le cobren La gente a veces Me juzga por este chiste Y me dice Oye ¿Pero qué diría tu abuela? Si te escuchara diciendo eso Y yo Bueno Nada Porque se le olvidaría Muchas gracias Eso fue todo conmigo Listo Fuerte aplauso Para Daniel Y para Cachay En este primer round Vamos con este nuevo formato Que se llama A él le dicen Ok Ok Vamos Es un ataque directo De personaje Vamos a comenzar Con Daniel Y comienzan En 3, 2, 1 Mike on fire Janet Es tan solidaria Con los venezolanos Que le dicen ¿Cómo? Frontera de Perú Con Ecuador ¿Por qué? Porque harto Echamos la traviesa A Daniel Le dicen Niño que traga insectos En el jardín ¿Por qué? Porque de rato en rato Se come una mariquita Fuerte Ok Daniel A Janet Le dicen La puta otaku Porque en arenales La consideran coleccionable A Daniel le dicen Niño que lo obligaron A comer sus verduras Porque cuando se la come Porque cuando se la come Lagrimea un poco Lindo Chiste de maternidad Cachai 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 Ha interrumpido Varios Varios Veses Algunos embarazos Que ha tenido Entonces A Cachai Le dicen ¿Cómo? Astronauta cobarde Que nunca Acaba sus misiones ¿Por qué? Porque a toditas Las abortan Janet A Daniel Le dicen Monaguillo reprimido ¿Por qué? Porque el perdón Lo pide siempre De rodillas Ok Ok Listo Ok Vamos con el round Favorito del público Hermano El round Que toda la gente Está esperando Esto se llama Ataque Al jurado Y al host Comienza con Comienza Janet ¿Cierto? Si Comienza Janet Dale 3, 2, 1 Mike on fire Un perdón Antes de hacer Este chiste A Cathy Sainz Le dicen Es que somos De la misma promo A Cathy Sainz Le dicen Programador De Windows De bajo rendimiento Porque ningún Programa Le funciona Basta Cati Basta Por lo menos Lo has metido Con tu concha Quédate tranquila Vamos Daniel A Jorge Y a Ricardo Les dicen ¿Cómo? Comunistas españoles De los años 50 ¿Por qué? Porque cómo Se la chupan A Franco Muy bueno Barra histórica Muy bueno Hay que saber Mucho Para poder Entender Y disfrutar Ese chiste Confirmo A Cathy Sainz Le dicen Todavía Todavía Esperen A Cathy Sainz Le dicen Ok Tranquila Tranquila Cati Llegan Sí 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 Ya Daniel Aquí va Para dos De una vez En combo A Mateo A Mateo Y al Cacash Les dicen ¿Cómo? Cobrador de micro ¿Por qué? Porque ya no los quieren Como conductores Lo cagaron Escuché su mano Hermoso Janet Último Ataque A Jorge Y a Ricardo Le dicen América Televisión ¿Por qué? Porque también Se ensartaron Con Cathy Sainz Puta Parecía Que se iba a librar Los tres Los tres Falta Daniel La última ¿Cierto? Daniel vamos A Ricardo Mendoza Le dicen ¿Cómo? El sombrerero Loco ¿Por qué? Porque cagó Alicia Estuvo muy bueno Estuvo bueno No, está bueno Fue bueno Mateo Ven acá ¿Por qué has escrito eso Mateo? Yo pensé que éramos amigos Mateo Señores A sus posiciones Por favor Muchas gracias Hemos terminado la ronda Venga Venga para acá Se han portado muy mal Por favor Los tres chistes Son para Cathy Sainz No se puede pasar eso Perfecto Señores Su devolución Por favor Por favor Ya Ya saben que Por favor Sin dar a entender Con quién están Ni a quién han elegido ¿Ok? Completamente neutral Primero El señor Kakash No sé Cagos El último tubo Bravo Lamentablemente Ya no puedes limpiar lunas En surco Pero no importa ¿No? Porque igual acá La novia de Chucky De mesa redonda Este Nos ha entregado No sé Cagos Me acaba de De venir a la mente Que este 26 De mayo Tengo Tengo un show Y hay algo Algo que acotar De este caballero Que yo quisiera decirte De verdad Delante de todos Es este Este 26 Muchas gracias Max Mateo Oye Yo el 2, 3 y 4 de junio También tengo show con No, no, no Ya no No nos interesa No nos interesa Solo compren Entradas para Max Antibaño Es el link en la descripción Muchas gracias ¿El CTM Si van a dejar o no? El CTM si puede Ok, chévere Este Nada más decir Los dos Muy bien Entonces chévere Decirle al público Que ve esto Que Hay respuestas Que se dan ahí De improviso y demás Y se valoran Pero lo que se analiza Y se puntúa Finalmente es Lo que la ronda Nos pide evaluar Es lo que más peso gana Y por eso Se toman ciertas decisiones Que lo sepan Y Puta Gracias por esta Gran fecha del día de hoy Hasta luego Un fuerte aplauso para ellos Por favor Uyquense ellos Todos Párense ahí Vamos a ver si el jurado Ya tiene lista Su decisión Ok 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 Señores, señores Nada más decirles que Tenemos un ganador O ganadora O ganadores No se rinda Hasta el final Un ganadora Su mano por favor Señorita Yanet Señor Por favor Que tiene buena mano Mira El ganador El ganador o ganadora El ganador De esta fecha Temporada masacre Gatada de vatos Es 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 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso Eso que va a decir Enrique El ganador El ganador El ganador El ganador De esta fecha